Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento, mi vida lo entendí cuando te conocí Yo que no creía más en esto, fue el poder de tu amor, lo que me hizo caer en esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación Que me da Tu amor Hola gente, ¿cómo están? Esta es mi campera de quinto año, yo ya sé que terminé el quinto año hace un par de años Pero nunca la dejaré de usar porque la amo Y tengo muy lindos recuerdos de la secundaria Creo que ya los conté un poco en un video Así que, bueno, empecemos Yo ya sé que en el video anterior conté mi experiencia de cómo me di cuenta que era gay y todo eso Y ahora vamos a poner en comedia todo eso, digamos No todo lo que yo viví, sino vamos a poner en comedia ¿Cómo nuestros padres reaccionarían si le decimos que somos gays? Son muchas opciones, exageradamente como yo estoy acostumbrado a hacer todo exageradamente No es todo tan literal Así que espero no herir sensibilidades, susceptibilidades Y riámonos un poco de nosotros mismos o de lo que nos puede pasar ¿Qué hago? ¿Se los digo o no se los digo? Ahí no, ¿dónde están mis padres? Ma Ma Pa Me voy adentro mejor Ma, no me contesté No me contesté y estoy grabando un video Ma ¿Qué? Soy gay Soy gay ¿Qué sos qué? Puto Eso es lo que sos Ya te vas de esta casa No te quiero ver nunca más en la vida Ya Soy gay Si me quedo ciego es culpa de... De no sé Esa tiene mucho aumento Ah Tengo algo para decirte No sé cómo lo vas a tomar ¿Qué hijo? ¿Que sos choro con ese look? Soy gay ¿Que sos qué? Soy gay Dejá de mentir Si ya te volteaste a cinco mujeres Y ahora te quedás el gay Puto Por Dios Soy gay Ya mismo te busco un psicólogo Ya mismo ¿Cómo puede ser? Que mi hijo sea puto Ya mismo te busco un psicólogo Porque esto se cura Esto se cura Estás enfermo Estás enfermo ¿Qué dice la Biblia? Hombre con mujer Estás enfermo Ya mismo llamo Soy gay Y bueno hijo ¿Cuál es el problema? Si sos feliz Yo soy feliz Bueno Gracias otra semana más Por bancarnos Por apoyarme No se olviden de reproducir Suscribirse Me gusta Y compartir Y nos estamos viendo La semana que viene Este video fue con humor No se lo tomen a mal Nadie Obviamente hay de todo tipo De padres Los padres reaccionan De muchas maneras Algunas que duelen Otras que gustan Otras que quieren Pero bueno Es lo que hay Pero como yo dije En el video anterior No hay que buscar La aceptación del otro Más que la propia Hay que ser felices Como podamos Como queramos Y como sepamos Así que bueno Muchas gracias Y nos vemos No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver